Por igualación. Por igualación es. Despejo la misma en las dos. Por ejemplo la X. De aquí X quedaría. 4Y pasa restando. Y el 3 pasa dividiendo. Y aquí quedaría. 3Y pasa sumando. Y 5 pasa dividiendo. Y me queda. Como X es igual que X. Puedo escribir. 5 menos 4Y. Partido 3 es igual a 18 más 3Y. Partido 5. Ahora paso esto aquí multiplicando. Y paso esto aquí multiplicando. Me queda. 5 por 5 menos 4Y. Igual a 3 por 18 más 3Y. 25 menos 20Y. Igual a 54 más 9Y. Voy a pasar menos 20 para acá. Me queda 29Y. Igual a 25 menos 54. Que es menos 29. Y queda que Y vale menos 1. Y la X la saco de aquí por ejemplo. 5 menos 4 por menos 1. Partido 3. Esto sería 9 entre 3. Que es 3. A mí el que menos me gusta. Pero hay gente que le gusta. Esto es como todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.